Esta es la primera reunión de coordinación de un proyecto regional latinoamericano que está coordinado por la Agencia Internacional de Energía Atómica y que trata del impacto que producen los agroquímicos en la región. ¿Es fuerte el impacto de los plaguicidas, sobre todo en una región donde la fruticultura usa mucho? En nuestra región no tanto porque se está utilizando el manejo integrado de plagas que incluye no solo el uso de plaguicidas convencionales, sino también plaguicidas de menor impacto, el uso de confusión sexual y otros métodos, es decir que no. Pero eso no significa que no haya que estar alerta y estudiar el sistema. Participan panelistas de distintos puntos del mundo. Es un proyecto regional latinoamericano en el cual están en este momento presentes 15 países de Latinoamérica, además de una experta de Alemania y las personas que vienen por la Agencia Internacional de Energía Atómica. ¿Cuáles son, si se pueden conocer, algunas de las conclusiones previas que ya tienen? Bueno, lo más importante es que hemos establecido una red ahora latinoamericana de laboratorios analíticos que tienen también otras funciones en lo que es toda la buena práctica agrícola y el impacto de los agroquímicos en el medio ambiente. Entonces, la verdad es que estamos construyendo y fortaleciendo esta red que para nosotros es muy, muy importante. Así que lograremos un ejemplo y un buen ejemplo para otras regiones donde esto es necesario. El uso de agroquímicos en toda Latinoamérica es bastante fuerte. Hay condiciones climáticas que no se encuentran, por ejemplo, en Europa, donde tenemos clima más suave, digamos. Aquí el impacto es muy fuerte, entonces pienso que es muy importante empezar en esta región.